Música Muy buenas, ¿qué estáis? Otro vídeo de GTA ¿Qué cojones? Su madre Y luego como dice Uy, aquí no pasa nada, venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego, venga Ha sido tremendo Antes de que como no Oyan tiene una fama de ser un suicida En todo el mundo Es que he visto 5 euros Si, si 5 euros, bueno A ver ¿Qué podemos decir a este coche? Es como el anterior coche, ¿no? Venga, hasta luego Venga, el anterior coche más bien No me voy a dejar el coche más bien Esto tiene más sangre Bueno, ¿este cuál? Este es el Cognosetti El largo, ¿no? Si, se me equivoco A ver que lo suba Y lo comprobamos Deja de tirar farlopa Es que, a ver, igual así se quitaba O sea, no tiene para arriba A ver Vamos a ver esto Que se le puede hacer Madre mía Algo te he quitado, ¿eh? Ojo Si Bueno, dejámonos en que En que la entrada sea original Jajaja 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 A ver Reparar, madre mía Reparar el vehículo El blindaje Como no Al ser un modelo Vinalo Tiene idea Con más blindaje del 80% Lo igual Tú tienes que apagar Para tener un trabajo Para tenerla de 100% Si, claro Es una Es un pro Pero la contra Que el coche Es realmente Muy lento Porque es Muy pesado Si Lento De poca generación Y velocidad punta Si Pero bueno Este coche Yo lo veo más También como rollo mafia Tranquilamente Llevar los mafiosos Del punto al punto Modo paseo Efectivamente Creo que estamos En lo mismo Aquí la música Como hay tres claxons Festivos Gratuitos Vamos a escuchar el tercero Ya que en antiguos videos Creo que ha puesto el 1 y el 2 No recuerdo mal Vamos a ver el tercero Mejor no ponerlo Mejor no ponerlo Yo creo que hiciste bien No poner el tercero Hagamos como que no pasa nada Y Digamos a un bucle Pero un bucle ¿Por qué no? A la San Andreas Ya que Igual tenemos El proceso de Continua San Andreas Las luces No tener el Xenon Pero Este Tengo lo que es en mente Un color diferente Que digamos que Creo que tu No vas a olvidar Vamos a ver A ver que te parece El oro polido No El oro polido Antes que nada Y De secundario Sería el acero polido ¿Que te parece? Como queda así el color Mmm Podría estar bien Podría haberte igual un mate O un metalizado Porque un cromado Es que nada Si pones un metalizado Tienes color nakarado Tal color principal y secundario Pero Podría poner un metalizado En grafito Y luego para Claro Como pena base Y luego en nakar Vale 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 El ha cargado El secundario No funciona Pero Podríamos Porque era muy Muy mafia gay No? Mejor no ponerlo Mejor no ponerlo Esto es muy parecido Es que yo creo que aquí El 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 No 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 El tono Muy feo Muy feo Yo creo que me iría No ¿Este que te parece? ¿Tu que dirías? Hombre Pues Posiblemente Pero Igual si Al ver un tono igual un pelín más oscuro O No Hombre Esto es un judío galáctico Esto es verde Oye Llaman y chico Pero Esto es verde Es verde de aquí Y El Estado de Seguir Americano Hace muy early anoche Que parece que Mi Есть Un color secundario Cuidado mas oscuro Sí, que encima lo ves con la cadávera que tiene, si aún como lo mire, es un tipo color tamarol, pero es que dejo esto, es el azul medianoche. La pizzería. La pizzería, pues, o una negra o, mira, o alguna marrona, igual se que combine con el segundo color. ¿Qué te parece? ¿Y el color haya? A ver que pego en la otra persona. ¿Qué te parece? Está bien. Porque es que se lo veo con el marrón arena. Está bien, a ver. ¿Y cuál dirías, marrón arena o color haya? A ver, igual el otro, es que este es muy tirando pa' marello. Bueno, creo que con el marrón haya, no, digo marrón arena. Sí, me confundo yo. En fin, la noche me confunde. Eh, suspensión. Bueno, esto te preocupes. Bajada. Sí, sí, sí. Transmisión también. Ciertamente. Y aquí le voy a poner un día. Una de deportiva. Mira, me quedo ahí. A ver, miramos si hay alguna titular, por supuesto. Esas me gustan mucho. Las, esas de Razer. Sí. Creo que le puse una de esas a la cuchilla. Es que... Las demás, no sé. O estas. ¿Tú cuál dirías, estas o las de antes? Las de antes, seguro. Esas quedan un poco... Más pequeñitas. Cierto. Estas con si miras, en general, les da más grande. Pues, adjudicadas estas. Sin pasados, gracias. Porque si no, luego no podemos nada. Y soy neumático. ¿O no? El blindaje, como dije en el antiguo coche. Lo he escuchado en el otro vídeo. También te dan lo que es el... El neumático anti-valas. Aunque ahora, con lo que va del coche, pues ya te pueden dar más cosas, por ejemplo. Pero bueno. El humo... El humo anti-valas también, ¿no? Eh... Si, no. El humo anti-humo. El huevo. Y eso es que cuando derrapa no sale humo. Efectivamente. Porque estará como... Hombre, si lo ponga en amarillo, así que es el coche un poco de lado. ¿Qué te parece a ti el amarillo? O el negro. Igual... El Neymar, no. Está el morado. O el naranja, o el verde borrojo, borrosa. Ah, sí, hay un naranja. Mira. Ya tienes. Muchas gracias. Bueno, no te voy a caer en esto. Ventanilla. Nea, ¿no? Por supuesto. Sí. Que combina así con el color del capo y el techo. Y nos quedaron las luces, el neón. Y... ¿A qué hacer así con los dorales de amarillo? ¿Qué te parece a meterle también amarillo? Aunque se parece... Más la lluvia dorada. Eh... Este terrorista con los nombres eran... ¿Qué? Eh... Sí. Se ha puesto muy dorados. Sí. Pero esto... Yo creo que le pegaría el coche. Yo le dejaría el... La lluvia dorada. Es como... Si tienen el coche. Digamos, según lo que me gustó, pues... Yo suelo el brillo ahí. Por eso puedo cambiar. Bueno... El brillo... Es como... Más adelante. A ver. Le pintamos la lluvia dorada. Y tenemos ya todos. También tenemos la matrícula... Personalizada. Negro y dorado. Perfecto. Este coche, este coche es el coche de la mafia dorada. Oye, pues... Queda... ¿A que lo llame? Sí, sí. Nos puede quedarse tan bien. O sea... Realmente muy bonito. El coche en sí parece una barca. Esto es la barca móvil. El interior está... Y... Ya, ¿qué se llevaste a la rueda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!